Hoy, en la sesión virtual del Congreso Nacional, en la discusión de la nueva ley electoral, he pedido la palabra por la vía oficial, la he pedido ondeando las manos para poder hablar, discutir y dar mi opinión acerca de la paridad y la alternancia. Di mi voto particular y no me permitieron presentar ante el Pleno mi voto particular, solo le dieron la palabra a las mujeres del Partido Nacional. Ninguna otra mujer de otro partido habló. Mi opinión es que la alternancia y la paridad en el nivel local o de las municipalidades, la paridad y la alternancia tiene que iniciar a partir de la candidatura del alcalde o de la alcaldesa, no del vicealcalde. O sea que el primer regidor tiene que ser del sexo opuesto a la candidatura del alcalde, del alcalde. No me han dado la palabra para poder presentar mi opinión al respecto y por eso voy a votar en contra, lo mismo que todos los que estuvimos en la discusión para el dictamen de la nueva ley electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!